Bienvenidos, soy Alejandro Chang y esto es RSTV. History Channel ha iniciado la convocatoria por segunda vez de su concurso Una Idea para Cambiar la Historia, con lo cual busca mostrar al mundo ideas innovadoras que harán posible un cambio en la humanidad. Esto es a nivel latinoamericano. Este concurso que otorgará 120 mil dólares a los ganadores para continuar implementando sus proyectos se realiza en esta parte de la región, en cinco países, y por Perú ha sido elegida como jurado, como juez, la doctora Luz Gómez Pando, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo estás, señora doctora? Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. ¿De qué se trata este concurso de History Channel? History Channel es una, podríamos decir, una organización de responsabilidad social y en sus actividades convoca este tipo de concursos para identificar personas que tengan ideas innovadoras y de impacto que cambien la historia de una población, una región, un país o el mundo. Para un poco aterrizar a la audiencia, la doctora Gómez Pando es una experta emprendedora, provinciana, que ahora trabaja con el mejoramiento genético de la quinoa en la Universidad Agraria de La Molina. Ella ha sido elegida por el Perú como jueza de este concurso. Doctora, ¿qué va a evaluar usted en este concurso? El concurso se ha dividido en cinco áreas. ¿Cuáles son? Las áreas son, una de ellas es alimentación, salud, comunidad, tecnologías aplicadas y energías renovables. Mi área es de alimentación, los trabajos van a ser seleccionados en una primera etapa, inclusive interviene el público por votación. A los jueces nos llegan los diez trabajos finales y se escoge los cinco. Y de los cinco se escoge los tres finalistas, que son los que reciben el premio. El primer premio es de 60 mil dólares, el segundo de 40 mil y el tercero de 20 mil dólares. Qué bueno, es una buena idea de History Channel. ¿Es la primera vez que usted aparece como jurado en un concurso de este tipo? Bueno, a este nivel sí es la primera vez que participo como jurado, pero en otras oportunidades a nivel nacional y en las actividades que trabajo en la universidad, sí he sido jurado. Supongo que por su nivel y de la carrera que usted maneja la han escogido especialmente para el tema de alimentación. Sí, además que en mi trabajo hago, digamos, una tarea de innovación porque desarrollo variedades mejoradas. A lo largo de mi carrera profesional he desarrollado variedades de cebada de trigo, de kiwicha, avena, quinoa. Y bueno, de alguna forma estas variedades han mejorado la economía de muchas familias de la sierra altoandina. Hay una explosión de demanda en Estados Unidos, Europa por la quinoa, como la llaman ellos, ¿no? ¿Qué está pasando con la quinoa, ya que está usted aquí en el programa? Para que nos explique un poquito cuál ha sido el avance, la evolución que hay de la producción y comercialización de la quinoa. Bueno, en realidad a partir de la década de los 80 empieza una revaloración de este cultivo por el reconocimiento en primer lugar de su valor nutritivo y ha tomado mucha fuerza ahora último debido al cambio de hábito de alimentación de la humanidad que está buscando productos muy nutritivos y sanos. Entonces se abre una demanda muy grande a nivel nacional e internacional por la quinoa. Eso ha llevado a los agricultores a sembrar mucho más, realmente el área ha crecido muchísimo. Y también la rentabilidad porque la de los precios están por las nubes. Definitivamente. Hay una gran demanda. Sí, en campo, en el año internacional de la quinoa llegó inclusive a costar 10 soles, 15 soles, especialmente la quinoa orgánica, pero lamentablemente en este momento ha decaído mucho el precio para los agricultores porque a nivel todavía, digamos, ya del comercio, digamos, en los supermercados o en los mercados, el precio todavía se mantiene, pero a nivel de los agricultores ha decaído bastante. ¿Esto a qué se debe? Se debe... Si la demanda continúa y hay una... Sí, en parte se debe a la, digamos, a la gran producción en Perú. Se ha llegado, pues, de 30 mil toneladas. Estamos ahorita hablando de algo de 140 mil toneladas. Pero también ha habido, de repente, unos problemas en la producción debido a que la quinoa siempre fue un cultivo, digamos, de áreas muy pequeñas donde el agricultor podía cuidar en forma sencilla, pero ya cuando el cultivo tiene esa demanda grande, entra a sembrarse en extensiones muy grandes y salen muchos problemas. ¿Hay un tema de capacitación que puede también... se puede mejorar? Definitivamente necesitamos capacitar, sobre todo para la agricultura de costa. Aparte, se puede establecer cadenas productivas para poder cumplir con las demandas, ¿no? Sí, la cadena, yo creo que se ha desarrollado muy bien. El problema principal ha sido que la gran cantidad de, digamos, de cultivo y la continuidad sin rotaciones, el cultivo de la quinoa ha hecho que, bueno, haya una gran cantidad de plagas que han llevado a los agricultores a aplicar pesticidas. Entonces, la quinoa dejó de ser orgánica. Por lo tanto, hay cierto rechazo en el mercado por la quinoa tratada con productos químicos. ¿Y hay otros países que están aprovechando esta demanda? Hay 90 países... bueno, la demanda en realidad es bien grande. Por lo tanto, 90 países, de acuerdo a la FAO, están ya... Algunos de ellos están produciendo y algunos están investigando en el cultivo de la quinoa. La quinoa ya no va a ser peruana, entonces. Yo creo que lo debemos considerar como una nueva contribución del Perú al mundo. Como la papa. Como la papa, exactamente, sí. Doctora, ¿y cuál es el valor nutricional de la quinoa para que haya esta explosión de demanda? En realidad, su proteína... ¿Qué tiene la quinoa? Su proteína, podríamos decir, es una proteína perfecta porque tiene los aminoácidos esenciales para nuestra alimentación. Y además, tiene un contenido muy grande de minerales, mucho mayor que la de los cereales. Tiene vitaminas, entre ellas la vitamina E, que es un gran antioxidante. Su contenido de aceites es de excelencia, tiene los tres omegas. En realidad, es un alimento completo. Y por eso es la base de la alimentación de muchas familias o personas vegetarianas. Finalmente, para culminar la entrevista, díganos, por favor, ¿cuáles son las fechas establecidas para este concurso de History Channel? ¿La fecha de cierre para presentación de los trabajos y cómo pueden hacerlo? Si quisiera invitar, en realidad, a todas las personas que tienen una idea innovadora y de impacto, visitar en la web la página unahistoria.tuhistory.com. La convocatoria cierra el 28 de agosto y vuelvo a repetir, los premios son bastante interesantes. 60 mil, 40 mil y 20 mil dólares. Exactamente, que van a ayudar en un año a hacer avances o a transferir, digamos, estas ideas innovadoras que tienen muchas personas en los campos que hemos señalado. ¿El cierre es el 9 de diciembre y la premiación? No, el cierre es el 28 de agosto y la premiación es el 9 de diciembre. El 9 de diciembre. Sí. Entonces, realmente, tenemos que aprovechar esta oportunidad porque a veces hay personas que tienen estas ideas tan impactantes y muchas veces no tienen la posibilidad de llevarlo a cabo. Esperemos que un innovador peruano gane una de las categorías, ¿no? Exactamente, es lo que queremos. Bien, doctora Gómez, agradezco mucho su entrevista. A usted más bien por la oportunidad de dar a conocer esto al público peruano. Gracias. Bien, ha sido la doctora Luz Gómez Pando, experta e ingeniera agrónoma de la Universidad Agraria de La Molina. Ya regresamos.